A veces entre penas y alegres fantasías llega un motivo oculto que invade todo el ser es como si la noche se uniera con el día naciendo al cabo de ellos un suave atardecer tristezas y alegrías cabalgan por el alma y vibran hermanados cerebro y corazón entonces entrelazan en religiosa calma mi sueño, mis ternuras y mi resignación y surge el blanco y negro de la melancolía que a mi voz cotidiana la reviste de gris y aunando mis recuerdos lo simple de mis días se engarza con la dicha de mi tiempo feliz por eso canto triste pero sin amarguras por eso mis canciones tienen un lindesco así así como en las noches silenciosas y oscuras llega un eco lejano así me llega a mi si se mira un paisaje de azul y de amarillo el juego de colores nos da un verde ilusión como en la mansedumbre de mi vivir sencillo con gama de matices se nutre mi emoción los restos de esperanza, los restos de alegría se anidan en mi pecho como una bendición así pasan las noches, así pasan los días y todo ese misterio en mi se hace canción y surge el blanco y negro de la melancolía que a mi voz cotidiana la reviste de gris y aunando mis recuerdos lo simple de mis días se engarza con la dicha de mi tiempo feliz por eso canto triste pero sin amarguras por eso mis canciones tienen un lindesco así así como en las noches silenciosas y oscuras llega un eco lejano así me llega a mi de mi Gracias por ver el video.